Vamos primero a contar lo que hemos hecho este año. Como ustedes saben, la calle 30 es la gran apuesta para este gobierno, para poder entregarla a la ciudad terminada. Iniciamos con un primer tramo que fue la calle 30 entre cuarta y quinta. Este primer tramo demandó comprar 40 predios y estos 40 predios tuvieron todos los procesos de adquirición predial como se deben llevar, tuvimos algunos inconvenientes, ustedes saben muy bien que hay algunas personas que de pronto no son tan receptivas como otras, pero en términos generales todas las personas que viven en la 30 y en el barrio Manzanares terminaron entendiendo la importancia de esta obra y el por qué necesitábamos que entre todos pusiéramos un granito de arena para poder sacar adelante este primer tramo. Ustedes saben que la 30 en este tramo era así, solo con dos carriles, sin ninguna clase de requisitos como deben tener los andenes, con losetas táctiles, con rampas para personas que tienen movilidad reducida, sin separador y la entregamos así, con cuatro carriles, separador, un componente paisajístico con las jardineras que viene caracterizando este modelo de gobierno y además la ciclorruta que debe tener la calle 30 en los diseños nuestros que debe estar a lo largo de toda la calle 30. Entonces ya aquí iniciamos en la calle 30 las ciclorutas, que es bastante importante por el tema medioambiental. Fue una obra que costó 3.360 millones de pesos, incluyendo la readecuación de las predios húmedas y además tuvo un componente, como dijo ahorita, de definición predial de 40 predios adquiridos que ascendió aproximadamente a 5.000 millones la venta total de esos predios. También entregamos a la ciudad la avenida Libertador, que costó 2.000 millones de pesos, entre la avenida del Perro Carril y la carrera 19. Ustedes saben, esta vía es bien importante porque además se constituyó en un corredor para los huevos bolivarianos, un corredor estratégico porque por ahí había mucha movilidad. Era antes así, ahora la tenemos así, con un paralelo con espacio público que fue donde se hizo además todo lo que tuvo que ver culturalmente dentro de los huevos bolivarianos. Ahí está, ustedes saben, el panfés, que tuvo mucha influencia de los amarios y fue todo un éxito poder hacer ahí el panfés. Aparte de eso, para los huevos bolivarianos también se reconstruyeron todas las platas que estaban en mal estado, se le adecuó todo lo que eran las redes húmedas y se reconstruyeron los andenes en todo ese tramo. Entregamos también la carrera 19 de la importancia también porque estaba en todo el corazón de los arsenales deportivos y de la vía deportiva bolivariana. Ustedes saben que antes ya era así, era una vía asfaltada, pero no en toda su extensión tenía los andenes que se necesitaban ni los requisitos que se necesitan tener en una obra de tan amplitud. Costó 15 mil millones de pesos, se hizo entre la avenida del Hidbertador y la avenida del Río. Es decir que en Palma, con otra obra nuestra que ya entregamos, ustedes saben, aquí es el ponte de la avenida 19. Toda fue reconstruida, 1.100 metros lineales de vía, con andenes, con los desastáqueles, rampas y algo bien importante que es la construcción de un box colbert, que fue como lo más importante de esta vía, que va a permitir que todo este sector deje de anhelarse cuando llueve, que era un sector que se inundaba bastante. Aquí es bueno también aclarar que muchas personas me han preguntado que si esa obra no debía llegar hasta después del puente, lo que siempre han llamado... ¿la qué? ¿la qué de chico? La labura de chico. Siempre me han preguntado que si no debía llegar hasta allá. Es bueno aclarar que dentro del sistema estratégico de transporte tenemos también ese clamo de vía para hacer, pero porque el presupuesto que nos manda la Nación anualmente es una obra que no está presupuestada ni planeada para el otro año, sino que vamos a ver si podemos conseguir un poco más de dinero de parte de la Nación, pudiéramos tratar de hacerlo en el 2019, pero tampoco es un hecho todavía. Hasta tanto no verifiquemos si la Nación nos puede enviar más de su contrapartida, si no, indudablemente queda para el siguiente gobierno. Pero es una obra que está dentro del alcance del sistema estratégico de transporte. También entregamos el tramo de Curinca, que fue por 4.000 millones de pesos. Es una vía que en Palma con el Líbano, nosotros hicimos Líbano-Curinca en una misma obra. Hicimos la inauguración del Líbano, seguimos con Curinca y ya también fue terminado. Se construyó el pavimento donde no existía, se hicieron también todos los andenes, velocitas táctiles y se reconstruyeron los andenes. Actualmente tenemos la construcción del segundo tramo de la calle 30, que es la carrera 30 entre la carrera 12, 12 y 13. Tiene un avance, bueno, a hoy ya tiene un avance del 95%. Es una obra que también debe quedar, o así va a ser, como el primer tramo que entregamos a la calle 30 entre la cuarta y la quinta. Go, cuatro carriles, separador, componente paisajístico, reposición o colocación de todo el tema de las redes húmedas. Y así estaremos enterando, a finales de este año, un segundo tramo de la calle 30. Fue un tramo corto, pero el impacto que tiene para la movilidad es bastante alto, un impacto positivo. Y seguimos también con la cicloruta. Todo lo que vayamos a hacer en la 30 va a tener el componente de la cicloruta totalmente terminado. Una preguntita sobre eso. Usted dice que al final del otro año se entregaría el segundo tramo. Van el 95%. El segundo tramo dice que es el tramo 95 este año. Sí. Y hubo este año, o sea, pero que... Ahorita el viernes. Sí, ok, perfecto. Y una pregunta, ¿cuál sería el tercer tramo? El tercer tramo sería entre 9 y 12, carreras 9 y 12. Que uniría los dos tramos. Sí, ahora venimos devolviendo. Ok. Pero también hay un tramo pequeñito que es entre 13 y 1 de mayo. Un tramo muy pequeño. Pero que tenemos que hacer porque no queremos dejar como en el aire sin impalmar ese pedacito que no es muy grande. Bien feo. Entonces para el otro año tendríamos esos dos tramos. ¿Eso va a llegar hasta donde está el banco o va a llegar al banco? Eso llega... Eso no llega... ¿Antes de las 19 porque ahí viene la total? No llega hasta la total. No, no. ¿Antes de las 19 porque viene la total de vida? Antes, por lo que el hotel sol hizo... O sea, ¿ustedes saben dónde está Ferretodo? Sí, exacto, ahí. Bueno, la 30... Ahí en Palma. ...en Palma y sale aquí a Ferretodo. Ahí también tenemos que hacer una batería. Yo tengo 30 y 2 por la 30. Primero, entre la 4 y 5 se suponía que toda la orden hidráulica de aquí. Es decir, entre la 30 como la 19 y ya están desabonadas. Es una parte que está desabonada de la vivienda, sin embargo, hay una parte que está desabonada de la vivienda. Bueno, ya te contento, la primera respuesta es que nosotros como sistema estratégico de transporte, según el COMPES, el convenio de cofinanciación, no podemos comprar predios que no necesitemos para que el sistema fluya. Entonces, ¿qué pasó en la 30, 3, 4 y 5? El diseño geométrico de la calle 30 se compró hasta donde iba ese diseño geométrico. Si yo compraba más allá de ese diseño geométrico, es peculado. Entonces, ¿qué debería pasar? Más adelante, desde la Secretaría de Planeación, el distrito tiene que decidir por temas del parque lineal del río Manzanares si con ocasión de ese parque lineal se necesitara comprar eso. Pero yo como sistema estratégico no podía hacer nada. Lo que sí te aclaro desde ahora es que de aquí en adelante, según el diseño que tengo, todo lo que por donde va a ir pasando ese tema se va a comprar ya total. O sea, eso solamente pasó entre la cuarta y la quinta. De aquí en adelante no vuelve a pasar por el diseño que tengo. Se viene comprando todo del margen que está ahí en la ronda de Manzanares. Lo segundo fue que el puente que se va a hacer es el puente de la avenida Bavaria. No es que vamos a hacer este puente de la platina nuevo en ese mismo sitio donde está. El puente de la avenida Bavaria es un puente nuevo y el puente de la platina queda así como está. Le hemos pasado al señor alcalde un concepto o un informe más bien, donde con unas personas del Ministerio de Transporte se le da como ciertas indicaciones o sugerencias de qué se puede hacer con ese puente. Ese puente se puede volver, primero, lo que primero podría hacerse es renovarse, o sea, ponerlo un poco mejor que como está ahora. Que no desaparezca. Que no desaparezca, sino que vamos a utilizar es el que se va a hacer nuevo de cuatro carriles, como los que hemos hecho de la cuarta a la quinta y la quinta, y este queda como también para descongestionar. Puede ser una primera sugerencia. Segunda sugerencia es, o sea, ninguna de las sugerencias es ocupada, todo es dejarlo allí. Y la segunda sugerencia puede ser es, luego, lógicamente, hacer un estudio que así se pueda, o que así lo dictamine, dejarlo peatonal si se quiere nada más usar el otro puente. Pero son sugerencias que se le han dado al alcalde y que mediante un estudio se debe determinar cómo la quedarse de la cuarta. Entonces, esas son como las dos sugerencias que se le han dado. Y la tercera es, los tramos pequeños. Lo que pasa es que con el BIP y el Ministerio de Transporte, sobre todo el BIP, no tenemos autorizados a hacer tramos largos. O sea, cuando yo llegué a la gerencia del sistema y lo primero que les dije fue, pero ¿por qué no hacemos un tramo, no sé, de la cuarta a la novena, de la cuarta de una vez? Entonces, no tenemos autorizado eso porque el componente social es bien importante en todos estos sistemas. Y hay unas salvaguardas sociales que hay que tener en cuenta. Entonces, las preguntas, me imagino, son muchas preguntas, de la venta y la perrocarril. Aquí hay un resumen de lo que ha sucedido, sin embargo, yo les puedo profundizar si lo desean. Bueno, esta obra se terminó el 27 de abril. O sea, el plazo contractual de la última prórroga que se concedió se terminó el 27 de abril. El contratista, días antes, había solicitado otra prórroga. Pero como nosotros nos dimos cuenta que era un contratista que no estaba cumpliendo con lo que se existía en el FIEM, que además los multamos dos veces, uno por 424 millones y otro por 26 millones, y que no daba muestra de ser un contratista cumplido en su obra, nosotros no le dimos ninguna otra prórroga. Y el 28 de abril tomamos posesión de la obra en el estado en el que estaba. Y nosotros, como entidad, requerimos a la interventoría para que muriera el informe definitivo de liquidación de la obra. Ustedes saben muy bien que se debe hacer una liquidación de la obra en términos normales, se hace de manera bilateral. La interventoría verifica que el contratista haya hecho todas las obras, cómo se contrataron y se liquida bilateralmente. Y, digamos, no hay problema, que es lo que ha pasado con la otra obra que hemos entregado a la ciudad. Ahora, requerimos a la interventoría y finalmente el 11 de septiembre, o sea, desde abril que se acabó hasta el 11 de septiembre, la interventoría hizo el informe definitivo de liquidación que había enviado, un informe borrador, que luego de ser verificado por nuestro equipo del CEP, nos dimos cuenta que había cosas que no comportaban con lo que efectivamente estaba en la obra. Entonces, después de ellos hacer todas las verificaciones con su equipo, nos enviaron un informe definitivo de liquidación el día 11 de septiembre. Aquí tuvimos un retraso en la liquidación, porque en el mes de mayo, el representante legal de la obra presentó en el municipio de Ariguaní una tutela. Ese juez de Ariguaní concedió la medida provisional y me obligó a suspender, dice textualmente la tutela, suspensión de toda actuación por parte del CEP pendiente a la liquidación del contrato y suspensión de toda actuación del CEP encaminada a realizar una nueva adjudicación de las obras. Me dejó parada, frenada, dos meses, hasta que llegó, pues lógicamente interpusimos recursos. Llegó a la segunda instancia y en la segunda instancia el juez, lógicamente en derecho, dictaminó lo que ya todos sabíamos, y es que el juez de Ariguaní no tenía competencia para venir a dictar esa clase en suspensión. Y además, que no procedía esa tutela, pero de dos meses, esperando que ese proceso se terminara. ¿Cómo estamos? Bueno, hicimos un gran de choque con Garza, con Esmar, se organizó con Esmar una colocación de una tubería que debía de allí, porque eso estaba aquí tapado, y estaba volviéndose peor de lo que la dejó el contrarista. Se trató de organizar con un material, y lógicamente yo no puedo invertir en esa obra nada, hasta que no la liciten nuevamente. Entonces, con ayuda de Esmar y de otras entidades del distrito, se trató de colocar un material en el que se pudiera de alguna manera transitar. Lamentablemente, el mismo día que colocamos un material llovió durísimo, o sea, el primer aguacero de esos de este año, y la segunda vez colocamos un material por periodo. Entonces, ese material se lo hubo conseguido con mucho sacrificio, por eso, digamos, no se vio mucho el impacto en esa nobilidad. Pero, ¿en qué punto estamos ahora? Nosotros notificamos al contratista, ah, bueno, la liquidación no la pudimos hacer bilateral, porque todas las veces que citamos al contratista junto con la interventoría para hacer una liquidación bilateral, hicimos una citación tres veces, el contratista y la interventoría sintieron a las dos primeras, y la tercera vez que era cuando ya se iba a tener, digamos, el acto administrativo final de liquidación bilateral, el contratista no llevó. Por lo tanto, tuvimos que hacer una liquidación unilateral. Una liquidación unilateral la notificamos al contratista, y hay que cumplir un debido proceso, porque el contratista no... bueno, se notificó desde una primera la liquidación del informe, pero hay que cumplir un debido proceso, porque cuando tratamos de notificar a una persona, no se notifica, ustedes saben muy bien que hay que esperar, hacerlo por aviso, esperar cinco días hábiles para que se vea cumplido todo el proceso, el debido proceso, y finalmente, luego de esperar todo ese debido proceso, hoy quedó ejecutoriado el acto de liquidación unilateral de ese contrato, que es lo que teníamos que esperar que se cumpliera para licitar nuevamente. Si no quedaba ejecutoriado ese acto, legalmente no es posible licitar nuevamente. Como esperábamos que esa liquidación iba a ser bilateral, pensábamos que íbamos a demorar menos, y por eso yo esperaba que ya a esta época estuviéramos a dar nuevamente licitación, pero con el contratista no se notificó como debía ser, y además ustedes saben muy bien que la Secretaría libró órdenes de captura que en este momento tienen en detección tanto el contratista como el interventor, todas las cosas se frenaron un poco, porque no era fácil el tema de las notificaciones. Pero hoy ya queda ejecutoriado este acto, y usted quiere decir, bueno, ya este año no puedo hacer nada, pero el 2 de enero ya vamos a empezar todo lo que tiene que ver con la licitación. ¿Qué tiempo demora esas licitaciones? Esa licitación, todo el proceso, hasta el publicario, dura casi dos meses, casi dos meses cumpliendo muy ajustado el promulgado. Y la obra como tal está pactada a cinco meses, lo que falta. Hasta aquí, bueno, ustedes saben muy bien que el CED ya ha entregado otras obras, después de la carrera cuarta, de la quinta, de la diecinueve, de la avenida Tampascán, la carrera quinta, entre 19 y 22, la calle treinta, entre cuarta y quinta. Hemos entregado hasta este momento todas las obras que hemos indicado, excepto esta de la ciudad de los carriles. Pero sabemos que lo vamos a hacer de otro año. Nosotros contribuimos también en las obras de los vuelos bolivarianos. Como dije ahorita, impactamos todo el sector de la avenida Libertad y la carrera del 19. Fue nuestro gran aporte de los vuelos bolivarianos.